Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche. El día de hoy les traigo top 8 películas LGBT 2020. Ahora sí, empecemos. La hija de un hombre en el corredor de la muerte se enamora de una mujer en el lado opuesto de la causa política de su familia. El Rincón del Parche El Rincón del Parche El hijo de un predicador baptista de una pequeña ciudad norteamericana se ve obligado a participar en un programa para curar su homosexualidad apoyado por la iglesia. Cuando a los 19 años Jared Edmonds cuenta a sus padres Nancy y Marshall Edmonds que es gay, el joven comienza a ser presionado para que asista a un programa de terapia de conversión gay, o de lo contrario será rechazado por su familia, sus amigos y la iglesia. Dentro del programa Jared entrará en conflicto con el terapeuta jefe. Jared, quiero que te vaya bien, que vivas una vida magnífica, te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias. Dios, pienso en hombres. Lo siento mucho. Eres perfectamente normal, un adolescente saludable. No se pueden hacer homosexuales. Eso es mentira, es una elección. Bienvenidos al programa Refugio. Dios nunca te amará tal y como eres ahora. Lo que te pasa es algo momentáneo. Momentáneo. Sí. Momentáneo. Diles lo que quieren oír. Haz tu papel. Me he preguntado a mí mismo y a Dios si estoy dispuesto a perderte. Out in the Dark Es un drama que se centra en la historia de amor de Nimer y Roy, dos jóvenes que mantienen una relación compleja en mitad del conflicto palestino-israelí. Nimer es un estudiante palestino y Roy, un abogado israelí. A pesar de las diferencias culturales y políticas de ambos pueblos, ellos intentarán que su relación quede por encima de todas las barreras existentes en Oriente Medio. Es una especie de la historia de la historia de la historia. ¿Tú necesitas que no te hagan un trabajo en el corazón? ¿Pues de la historia de la historia de la historia? ¿Tú necesitas que me dirija sobre la historia de la historia de la historia? Es una especie de rata, pero hay algunas cosas. Entonces, ¿también sabe que estás... ¿Guy? ¿Te psípetas a alguien a alguien más? ¿Buy? Pero en la historia de 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 la historia? Estoy agregando como un lugar donde se metrá, ¿verdad? No, 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 no. ¿Tú piensas que nos hacemos una cosa? ¿Tú piensas? ¿Puedes usarlo? ¿Estamos preparando el pregador de Fuey? ¿Es un gran problema? ¿Tú piensas para hacer una audiencia? ¿A qué tal vez tú me gustas mucho? ¿Pero qué te hace mucho? ¿Me gusta mucho más? ¿Tú me asesor a mí? BNP, Bits Per Minute, París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sian, que gasta su último aliento en la lucha. La única manera de protegerse del SIDA. Vivimos el SIDA como una guerra, una guerra invisible a los ojos de los demás. La epidemia es una ganka, pues lleva 10 años matando ante una indiferencia generalizada. Nosotros no queremos morir. Os da igual, de cualquier modo obtendremos medicamentos para quien los necesita. Hay que invertir el orden de fuerzas, nosotros no necesitamos a los laboratorios, ellos sí a nosotros. ¿Movilizar a la prensa con lo de los tratamientos? Yo no puedo pillar vuestra mierda de SIDA. No soy bollera. ¡Uníos a nosotros! Me dedico a ser cero positivo. Si supieras En la remota y apartada ciudad de Esquahamish, la introvertida y excelente estudiante Ellie Chu está perfectamente contenta con su vida, viendo películas antiguas con su padre viudo y haciendo un poco de dinero extra escribiendo ensayos de tarea para sus compañeros en la escuela. Pero su rutina cambia cuando el atleta enamorado Paul la contrata para elaborar cartas de amor para Aster Flores, una chica inteligente y popular, y el amor secreto de Ellie. Justo cuando el plan del dúo comienza a funcionar, surge una nueva arruga. Ellie y Paul han caído en una profunda amistad que ninguno podría haber anticipado, dando lugar a un sorprendente triángulo amoroso. En Si pudieras, los tres se embarcan en un viaje inesperado de descubrimiento. Forman un triángulo complicado de amistad a medida que aceptan sus propios e inesperados sentimientos sobre el amor y encuentran conexión en los lugares más improbables. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y seguirme en mi cuenta de Instagram. Las personas que me envíen un mensaje interno por Instagram serán saludadas en próximos videos. La Miseducación de Cameron Post 1990 Tras la muerte de sus padres, una chica de Montana de 12 años debe irse a vivir con su tía, una mujer muy conservadora. La vida de la joven se complica aún más cuando es obligada a entrar en un centro de rehabilitación para personas homosexuales, después de ser descubierta con su mejor amiga en una situación algo comprometida. Cameron, your struggle is with the sin of same-sex attraction. You don't really seem like the kind of person that'd be here. I didn't have a choice, did you? I don't think of myself as homosexual. I mean, I don't really think of myself as anything. I'm tired of feeling disgusted with myself. I guess it's like having your own Disney villain. I mean, this one won't let you use your call. Je trois ma mère. I kill my mother. Uwe Kminel es un joven adolescente que aborrece a su madre intensamente. Todo lo que ella hace parece resultarle terriblemente molesto al hijo. Debajo de estos problemas, yace el mecanismo que ha utilizado la madre durante años. Manipulación y culpa. Est-ce que je pourrais prendre le métier de ma tante? Tu peux pas prendre le métier d'un de tes parents? Eh... Ma mère est morte. Ma mère, maman, j'ai plus de dos, j'ai plus de dos, maman, j'ai... Il me disait tout quand il était petit. Non, je me mets même plus à ouvrir la bouche sans question. Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils. C'est correct, il y a toujours quelque chose. C'est quoi d'abord? J'ai tu la mort, mon olactrice? Je t'ai hie! Handsome Devil Los jóvenes Ned y Connor se ven obligados a compartir dormitorio en su internado. Uno es un chico solitario, el otro una estrella en la escuela de rugby. Ambos comenzarán pronto a trabar una buena amistad, hasta que esta es puesta a prueba por las autoridades. We all have one thing we're ashamed of. I was in boarding school, in the middle of nowhere. That? That's the guy who changed everything. No. Yeah, you see, he's a rugby player, so believe me, my friend. How do you know a chord? I can't like music, you know. We're not all the same. Kind of people. Encouraging Connor Masters to be a singer? Reveal to them who you are, if you dare. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y seguirme en mi cuenta de Instagram. Las personas que me envíen un mensaje interno por Instagram serán saludadas en próximos videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.